¿Por qué Maduro sigue vivo? ¿Sigue vivo? Ahora no Buenos días chicos, hoy les daré una sorpresa No va a ver clase, no va a ver clase, no va a ver clase Un examen sorpresa No, examen sorpresa Despierta, entrega el examen Nooooo ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡¿Pero puede ser?! ¡Miren! ¡Wof! ¡Con! ¡Dios! Bueno amigos! Este video trata de... Los feos que eres ¡OBRISO! ¡Oh! 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 ¡Hello my brothers! ¡Oh! 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 ¡Oh!